qué onda aquí pues tienes limpio pero todo lo que tiene y si hacemos una segunda estoy lavando a ver a la pelota de ríe y acá el perrito perito allá estoy lavando dos meses la banda única dos meses lavando ay no no existe que yo te voy para la vendería no hombre no es que es tu terapia yo pienso que es lavadoterapia si 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 te gusta lavadoterapia y por eso va a laves que bueno que bueno me da gusto oye no te comiste lo que te dio la verito monique 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 abajo perry abajo esto ahorita vamos a ir abajo ahorita voy a tomar 5 si piensa eso no me gusta no lo vas a hacer me gusta me choque el humo por favor vine a ver el fútbol monica eh te voy a invitar pero no no andas bien y luego con esas manos rayadas no monica nunca he ido a partir no pues te iba a llevar pero no así con esas manos y como esa blusa y todo estoy lavando el río pues si monica pero porque te rayaste la mano como que no mas o sea no ha venido 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 ¿qué? no va a decir ese es el trataje que sí que no voy a hacer ¿qué te vas a poner? ¿Gilber? ¿no? ¿qué te vas a poner? no ha venido no ha venido ah eso tiene estás enojada porque te dejé esperando mira acuérdate bien yo te dije bien claro ahorita vengo voy a ir no sé a dónde bañate y cámbiate ok cuando vine monica como a la más de la hora porque me fui a lo del pelo me fui a lo de la cara no por eso ¿cómo estabas cuando regresé? pero ya no volví no ¿cómo estabas? sin bañarte ese ahí ¿ya no volviste? claro que no porque yo te había dicho bañate cámbiate voy a ir a hacérmelo el pelo lo de la cara lo de lo de todo cuando me estaba bañando te dije que ibas a regresar no, no, no tire eso no, no, no ¿qué vas a hacer? no, no, no no, no, no compañero no, no disculpa gracias te lo agradezco pero no no, no no vuelvan a traer cosas para acá no, no, no yo sé que ella la pide pero no ah, ¿tú la tejiste? ah, ¿ella te dijo? ah, no, no, no no, no por si me tiene un show disculpame sí, sí, sí gracias disculpame ve nomás la Mónica ve nomás quería poner un tejabal no y ese ha de ser otro de tus galanes quiero para ponerle sombra a la papaya y al mango por el frío le vas a poner sombra a la papaya sí, al papaya a la papaya oh my gosh sí y y